y da asco en tu compo vas a ganar la línea a perder el game vale verga no sé de qué mauro gary está discutiendo con alguien lulu ramble quiero vomitar a mauro gary tío le dan igual nuestros putos debates de mierda él quiere hablar del draft y del lol pues mira toda la razón del mundo lucian nami esto que es el draft de g2 ok lulu ramble mauro gary quiere vomitar uff madre mía pienso en jugar la composición de la derecha contra xinzao y me pongo nervioso me tiembla el culito muy bien vamos a ver el game o qué hostia de hecho debería poner el timer no hay alguna manera de sincronizar si con él con el link que tienes arriba en el chat puedes ir a ver el stream con el timer sabes ahora lo pongo ahora lo pongo quedan unos segunditos es que yo voy un poquito por detrás para que vayamos todos juntos nos demos un besito no bien ahí lo tenéis invaden de manera temprana vamos un poquito por detrás pero bueno no es el fin del mundo invade temprano control de la zona inferior del mapa triple guard esperando lane swap a ver pero esto se hacía cuando te jugaban calista varus no que es una línea intratable ashe lulu es una línea intratable para lucian nami diría que no pero bueno la solución que ellos quieren es como que van a partir la jungla bueno a ver qué hace jaik jaik quiere como dar la vuelta al pacen no jugar lobos y luego jugar el el buffo rojo y luego limpiar hacia arriba lo van a ver aquí ahora bueno sin más yo creo que este pacen está muy bien de jaik juegas para la defensa de tu buffo está intentando trackear dónde están los campamentos le queda un poco incómodo el reset ahora porque si os dais cuenta spawnean primero los picuchillos y luego los golems gracias fernando cardenete gente que riot me de las imágenes un día por favor gracias fernando cardenete por salvar siempre mi stream te amo tanto no sabes cuánto te amo fernando cardenete muy bien me gusta mucho el pacen de jaik porque juegas bien la defensa de tus campamentos pero aún así está también bien la idea de giants porque ahora el reset le queda mal entonces no va a poder limpiar de manera tan cómoda sigue pudiendo hacerlo si lo hace de top a bot no se queda con el pacen de jugar hacia el lucian nami pero ahora está un poquito mal en tempo él ahora a lo mejor podría jugar un gank en bot no irónicamente pero escoge no jugarlo mira por eso se estaba quedando ash bien 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 lo está caleando giants también no que aquí el shinzao tiene un gank en bot se queda ignar antonio aquí lidiando con el proxy que molesto es el puto skarren eh que campeón asqueroso pero bueno no es el fin del mundo no solo es mientras solo te haga proxy no pasa nada simplemente lo que saque es muy buen back muy buena compra y aquí el equipo de g2 que lo que quieren hacer es pushear lentamente la oleada y ahora cuando maokai le toca estar en la zona inferior pues van a pushear la siguiente bastante rápido y se van a ir no van a dejar el freeze y ya está y aquí antonio creo que le ha cortado el back a broken blade no lo he podido ver bien yohan quiere reinvadir los picuchillos caballero sabe usted que campeón está jugando no está usted jugando la nidali no está usted jugando la nidali corra corra caballero caballero huya 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 caballero que no está usted jugando la nidali ay yohan travieso travieso buena defensa de g2 de su jungla evidentemente jake sabe que te has hecho los picuchillos de primer clear y los va a defender de hecho me gusta lo que ha hecho jake aquí que no ha baqueado no ha tenido tiempo el pobre de limpiar el cangrejo pero bueno está bien y ahora ganken bot yo creo que este gank es malo además hay un rebote están mal de mana hansame y mikix aquí no hay gank no no jake ahora está en una ventana un poco rara por lo que os decía están fuera de coordinación los picuchillos y los golems tardan mucho en spawnear los golems y jake dice bueno no tengo nada que hacer me voy golems han visto yohan justo con el último momento del guard buena cover nada esto crecía en la oleada y ya está esto no cambia nada para g2 jake farmea lo suyo y ya está está un poquito por detrás en campamentos pero que se ponga por delante maokai te da igual no a ver igual igual no te da no pero no es tampoco el fin del mundo bueno ahora sin más recoger esta oleada bajo torre gx tiene la oportunidad de resetear y de jugar los los groups no no creo que debieran estar jugando esto tan agro creo que se deberían ir a base y supear líneas jake resetea va para los groups estos no se quieren ir a base g2 si se quiere ir a base a lo mejor quiere jugar g2 los groups en teoría el tempo era de la botlane del equipo de gx pero no han tomado el back se queda lucian para recoger el farmeo porque no tiene miedo del dive sabe o intuye que maokai está top set por como ha sido la limpieza de sus campamentos y ahora lo van a ver y ya está más tranquilo el lucian aún el problema que tiene el lucian aquí es la falta de maná pero sinceramente te da un poco igual y ahora el equipo de g2 tiene que respetar que no están viendo a nami perdón el equipo de giants tiene que respetar que no están viendo a nami y a lo mejor si haces face check aquí te va a meter un nami una pompa y te va a meter jake un knock up y te puedes morir entonces yuhan lo está jugando como lento medido con calma tp inmediatamente para sacar la prioridad y simplemente jake está de full clear ahora yuhan que tiene el tp y que tiene su botlane que viene por medio escoge ir pero claro yo creo que es un poquito tarde aquí si jake va corriendo bot se podría hacer el dragón pero se ha cogido el no me gusta mucho coger el gromp aquí la verdad cuando has visto el back de bot ¿no? o sospechas el back en bot bueno podrían estar si hubiese jugado con mickey que es cuando estaba bajando por el río podría haber jugado drake podrían haber jugado para molestar en el face check ahora no lo pueden jugar yuhan puede ir directamente igual se sacan los dos objetivos tienen que recoger la oleada bajo torre pero da igual porque juhan va a bot save y va a jugar sus campamentos jake está jugando ahora el control división pero la prioridad va a ser para varus en medio la definitiva de varus es mejor que la de corki en estas peleas y ahora el maokai va a limpiar los campamentos tranquilos está buscando el level 6 el stack que ha metido g2 es muy bueno muy complicado lidiar con este stack está intentando encontrar el 6 yuhan pero justo no va a llegar creo muy apretado esto me da miedo me da miedo si soy g2 esports creo que están muy cagados los miembros de gx pero aquí deberían ir río inmediatamente han metido un stack en medio el maokai fijaos justo encuentra el 6 ahora no lo encontró antes le faltaba nada un campamento solo bueno pues muy bien no entiendo por qué está jugando esto g2 la verdad no hay follow up porque hostia puta bueno ok ha flasheado el cohete a melee uy buen disengage del maokai un ulti un poquito así al aire saca la prioridad gx igualmente pero bueno yo creo que aquí han dropeado doble objetivo gx yo creo que lo tenían en sus manos si hubiesen jugado un control más agresivo por medio si hubiesen jugado antes para la oleada de bot para recortarla creo que el maokai debió asumir que no llegaba al 6 y jugar cover en la wave de bot y ahí la podrían haber limpiado antes y no habrían percibido el objetivo pero bueno lol ya muy de eso se le puede te puedes quejar de eso a los coreanos aquí tampoco mete Antonio en la wave saca un trade ok tampoco es el fin del mundo muy bien bien para g2 ya que se está jugando bien era lo que estábamos comentando y lo que he comentado alguna vez en el resumen de patreon para mí de los tres estos nuevos que han entrado bueno ahora hay uno más de su airu fresco y jackis jackis era el que más estaba destacando como jugador ahora pues bueno el chico nuevo de kcorp también lo está haciendo bien g2 que consigue crashear un stack bastante fuerte baquea pronto en lucian y piensan en el swap minuto y medio para los groups igual es un swap un poco temprano lo que no es ideal es que Antonio ya ha reseteado para top verdad aquí a lo mejor querrías ya si quieres matchar el swap y jugar los groups ya Antonio ha reseteado por bot claro le flashea aquí la explosión de los rollos pero este le flashea también la R rip en paz bien jugado caps no tiene muy claro el nuevo corki hemos visto a g2 un poquito flojer claro es que ahora que te queda te queda el ashe bot side y la vas a dejar contra el skarner ashe tiene que pensar ya en rotar no sé yo muy bien que hace ashe sin flash contra skarner pero pinta peligroso me da miedo y hay que ahora se baquea entiendo que de esto no quieren contestar los groups y que a lo mejor piensa en ir bot e intentar castigar a esta ashe que está jugando muy atrevida muy irrespetuosa adelantada agresiva sin flash sin barrier si el shinzao va corriendo bot aquí te mete en un lío si no aún puede rotar primero el skarner fijaos como el skarner la ha echado para atrás y toma control de la wave ahora skarner va a crashear la oleada e igualmente rota bastante bien si quiere porque es skarner atravesando las paredes justo spawnean los groups en mi opinión ashe va tarde pero bueno no es el fin del mundo skarner crasha la oleada de gratis simplemente patrick está aquí como intentando sacar una flecha por eso corky está tan atrás veis que caps no sale de debajo de la torre pero bueno free proxy para skarner y tampoco es que tienes un castigo claro aquí de hecho cuidado en la rotación buen flash si si es que estaba ahí jike pensando en irse para bot side pero la ash está tanteando el el arrow de cualquier manera broken blade ha denegado bastantes minions se va a comer una placa va a dejar la oleada even broken blade está cómodo lo firma yo creo g2 se les ha descuajeringado un poco la partida estos corky medio no tienen tanto daño como la gente cree segunda solo kill que favorece al lado que no es corky uff g2 lo que si pierde ya dos almas buenas ni hextech ni infernal ni hextech ni infernal no se no se muy bien que pedir aquí la verdad de estos equipos no se muy bien que puede hacer ahora g2 están un poquito bueno primer objeto terminado jungla medio sub medio y ad se puede jugar agro esto supongo además ash como tarda en llegar a la wave imaginaos esto con un teleport en ash en vez de una barrier de mierda pim esa oleada ya estaba pushada y ash estaba ahora con yuhan buscando a mikix le metía ahí un arrow y lo dejaba temblando play teleport please please guys teleport ad que mucha gente joven en el lol tío pero ya no es ya no es el primer meta de teleport en ad yuhan la ha liado con el combo muy buen ulti de yike muy buen ulti de nami g2 x y se salva es por gap de mecánica es bien jugado de gx el setup de gx ha sido mejor para la jugada simplemente g2 parecía que podía outplayar pero bueno no no ha dejado ventana para el fallo yakis lo está jugando muy muy bien muy bien alguna gente lo pedía para mad koi no sé yo si tampoco yakis es un fichaje que te hace un equipo campeón pero bueno sin duda mejor que fresco y está jugando madre mía meta juego de collector en lucian no antoja la ash está con unas botas de mierda pero da igual te hace un spacing de la hostia te pokea con w te mete dos autos y tú solo puedes llorar yuhan no tiene ni flash ni R no sé qué hace aquí bueno de visita hola que tal me invitáis a un café no tengo nada que hacer este domingo no tuve hijos escogí vivir la vida y ahora no tengo nada que hacer los fines de semana y lo voy a convertir en vuestro problema y se queda el arbolito quedador bueno es que ya estará a punto de recuperar la R lleva aquí tres horas mi kick se evita el slow buena pokeada en Patrick humilde es que el Patrick está aún yo no sé qué hace esta jungla de GX no sé quién es este chico pero no me está impresionando mientras tanto el heraldo ahí esperando ¿cuántos baqueos ahí había buenos para ir a coger el heraldo? unos cuantos ¿verdad? con la botlane de G2 bajo torre y al final G2 ha sacado una buena pokeada y se van los dos a base al mismo tiempo ¿lo veis? teleport de Capsa top quiere evitar la prioridad de top y va a recoger la oleada de medio Lucian Nami eso está muy bien GX hablen todos directos al heraldo pero no lo dan hecho a tiempo en mi opinión como para que no se incorpore luego la botlane de G2 lo que sí tiene todas las ultis GX y el control de la zona no sé yo si el teleport de Caps pagará dividendos siguen metiendo oro en Scarner Scarner no está por la zona ni se le espera no sé qué estoy viendo qué coño hace G2 sacan el 1x1 aparece Scarner con el teleport ¿cómo están ganando esto? ¿dónde están? ¿pero por qué están Tony en bot? vale bueno oro en solitario para el rumble ni tan mal ok adiós a tu vida colegon adiós el dedito el dedito pero bueno esto es como casante son estos top liners de season 14 que son super abusivos e inmatables pero hacen 3k de oro y no lo usan ni para nada no les vale para nada vale ok free kill oye la victoria de Giants va a ser a G2 Esports otro equipo que está jugando otro equipo que está jugando al LOL G2 G2 efectivamente está jugando al LOL entran a Champions Select escogen 5 campeones utilizan sus manos para manejar el teclado y el ratón juegan al LOL muy bien me gusta mucho como ha jugado esto GX una ventana de cazada que lo han hecho bien esto es algo que sí que está haciendo bien Antonio utilizar las oleadas para romear y buscar Kang Samid ya lo hice en otro game y le funcionó bien y de nuevo lo mismo oro en solitario para Broken Blade que da igual entonces aunque parezca que están igualados en oro en verdad no están igualados en oro porque los dos top liners están acelerados pero Skarner no acelera irónicamente a pesar de que su kit es como de acelerar sin embargo Rumble sí se vuelve muy muy peligroso la ventaja que tiene el draft de G2 es que no es fácil jugar Rumble contra Korki contra Varus sí es fácil jugarlo contra Nami es muy buen campeón contra Nami y GX se va a comer otra torre aquí después del back muy bien muy muy bien uff otro que está acelerado es el Varus el Varus está ideal no se puede pedir más si eres Varus además tiene el spell shield no me queda muy claro a lo mejor para una aparición sorpresa de madre mía lo mataron mataron a un inocente hostia puta pero a ver vale que está jugando bien Giants pero que coño está haciendo G2 como Caps aquí en medio de la nada tiene flash le meten el pincho momido muy bien buen control de la zona de dragón ahora para GX me sorprende que estén jugando como en swap a top porque además se acaban de matar bot y han sacado tienen control tienen frío spawnean el Drake y están jugando aquí como la cover en parte pues porque tienes a Jacky's que no puede hacer mucho que buen ulti le ha metido Jacky's y van a sacar la kill porque G2 estaba esperando tradear por aquí lo último que piensa G2 es que está aquí toda la tropa goofy oye pues mira le outplayados en mindgames han jugado con su mente no puedes predecirme si ni yo mismo sé lo que quiero hacer o no igual la GX ha tenido una raid de dioses todo puede ser bueno pues ahora GX está súper bien pusían esto y lo que decía antes de la bot prio te da un poco igual porque como has matado top simplemente rotas bot fijaos que no hay nadie en top wave para presionar por eso se tiene que teleportar ahora caps y G2 querrá jugar mid into top ¿no? lo vas a tratar porque no han tirado ni siquiera se teleporta el ramble cuidado ramble igual tiene que usar el ecualizador a la wave no sé si Antonio está teniendo consciencia de esto muy bien muy muy bien perfecto muy bien Antonio muy muy bien G2 al final no saca nada de la play buen teleport buen ecualizador sacan el dragón oye ahora muy bien están outplayando duro a G2 a ver en la culebrita esta como nada por debajo de la tierra se entiende que hay un acuífero cosas inexplicables del lol ay 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 tío porque tengo la sensación de que G2 va a ganar una fight y van a ganar el game alguien más la tiene es como que me está timbrando el sentido arácnido está como tinin 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 pero puede que no puede que no dos objetos en Corki me gusta más esta build de Corki tío me gusta mucho más ir el ah claro por eso perdió el Olin en medio porque no iba Halo Blades pero si vas Trinity tío Trinity Filo Infinito no estás God que ir collector de segundo ítem yo la verdad me mato un poco aquí llega el coche buen Arrow Country Engage muy bueno de Maokai Hola muy buena también se ve el valor del Spell Shield ahí de todas formas Broken Blade tiene que flashear y le cuesta igual la vida el ecualizador que llega en el último momento no lo puedo madre mía lo que pega el Varus iba a decir no lo pueden convertir en Nashor pero con esa hostia que ha metido el Varus están dudando mira 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 no saben dicen uy si no si no si no no sé para arriba para abajo ¿qué está pasando? ¿por qué estamos ganando la G2? ¿qué hacemos? se les olvidó planear para el éxito muy bien y además ahora el Varus va a completar la Muramana está muy bien Giants en el game dos objetos Ashe que pega muy cómoda lo de meterle la flecha tener Varus y Ashe la verdad es que el draft es como muy bueno contra Skarner ¿verdad? los dos carries te meten el ulti cuando les entras y te dejan ruteado o stuneado y el Skarner no tiene follow up ahora eso sí pues Patrick está sin flash entonces pues tampoco es tan gratis pero bueno Varus que es el que va fedeado lleva Spellshield además uff qué duro qué duro qué duro lo está haciendo bien G2 para meter oro en Caps pero uy 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 Dios ¿eso QW? no lo bueno ruteadito qué difícil es ser nada a mí en este game ¿verdad? uy qué pas ay el cometa no hostia pues el pasito estaba elegante dedito dedito ha sido usted dedado y ahora inmediatamente para aquí hay teleport broken blade imagino que va a jugar la defensa Antonio que está rotando va haciendo footing va haciendo el caminito de Santiago una rotación aún tarda un poquito en llegar pero también tarda el Skarner que no se ha teleportado tan pronto como podría esto les va a costar el Nashor no se puede jugar las dos cosas ¿no? la torre y el Nashor madre mía Jike carreando buen smite no ya está ya está get Jike muy bien mecánicas momento muy bien madre mía Giants casi tenía el game casi tenían el puto game tío no había ulti de Varus para zonear al Shin es que yo creo se la está como guardando para la fight Jack ha flashado inmediatamente ha tirado la R para hacerse como inmune y ahora es en plan quiere focusar el Nashor Jacky se ha metido la Q a través del Nashor que ha sido un misplay pero bueno requiere un jugador muy bueno para tener el control ahí de no meter la Q o sea todos entenderían que eso es un misplay no es que la idea sea complicada es que requiere tener nervios de acero ¿no? y bueno pues Jacky al final es un rookie sin más Dujans echaba la mano a la cabeza pero bueno estuvo apretado bueno pues Jacky los ha mantenido en la partida porque G2 estaba prácticamente over jugar Nami como os decía en este draft es realmente complicado mucho CC de largo alcance ulti de Rumble cosas que no son agradables y normalmente Nami pues es un campeón de estar por delante no es tampoco un support de estar por detrás Antonio aquí jugando el pilla pilla con Caps le mete todo el combo Caps no flashe el pincho lo va a solo killear otra vez doble solo kill de Antonio a Caps doble solo kill de Antonio a Caps pero ¿qué está pasando? y la remedia es buenísima hostia lo que ha jugado Broken Blade con la cazada espera porque la vuelta es la hostia también oye Antonio está jugando en LOL me cago en la leche otra solo kill más bueno pues no sé es God supongo yo que sé de qué va el LOL yo no sé de qué va el LOL ¿alguien sabe de qué va el LOL? yo no tengo ni idea eh jejeje ¿Joder se ha ganado una fight? no sé ni cómo básicamente ahora tienes que jugar para Antonio Perma ¿no? Antonio va super fed es lo que decíamos de los dos top laners tienen mucho oro pero el oro en Antonio es mejor que el oro en Broken Blade y se está viendo ¿no? Broken Blade hace su combo hace su CC pero poco más y Antonio pues ya está en un punto en el que solo kille al Corki lo deja temblanding y Broken Blade saca el stun ok el follow up el equalizador es muy bueno pero no tiene mucho daño contra estos dos ¿no? le queman el equalizer y poco más no sé si le vale la pena a G2 jugarlo así sinceramente ¿no? porque tampoco es que ha sacado nada ha sacado el equalizer pero exacto es que ahora tú te quieres ir a base se va a base tu ADC también Caps está ahí farmeando el Grumpy poco más oye muy loco esto que Antonio se va a gapear a G2 Antonio se va a gapear a G2 estoy alucinando pero está jugando muy bien el Rumble ya el otro día lo jugó muy bien me gustó más que el que el Zaki que el Horn está jugando un Rumble que da mucho mucho miedo muy bien a ver pues ponemos los ojos en Antonio a ver qué hace hoy yo creo que está jugando mejor que el otro día también con el Rumble cuidado cuidadito cobertura ahora esto es el clásico 3-2 de G2 les gusta muchísimo lo aprendieron de Vitality en Season 8 lo jugaba Vitality se lo anotaron y luego pareció que lo ponía de moda a G2 pero no es verdad y desde aquella Caps le gusta jugar 3-2 cobertura con el top laner y ya está madre mía que se está cazada ay lo gafé lo gafé lo gafé lo gafé tío lo gafé no no lo gafé tío lo gafé pero pero está agafada tío de verdad pero está putísima agafada además justo en el timing del Equalizer pero que es que son genios vale el Equalizer no cambia nada pero bueno uy que escalofrío el alma además es mala nadie va a cerrar por alma bueno esa flecha esa flecha es de jugar a la lotería hoy vamos a la ruleta cariño es nuestro aniversario vamos a meter los ahorros de la Universidad de los Niños todo al 17 el día que nos conocimos nuestra primera cita ay 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 están aquí todos adelantados broken bledon le queda para ulti pero G2 se nota que ellos saben que están en una situación de que hay que jugar guarradas hay que jugar cochinadas pues al final sí que les funcionó el 3-2 sacar la prio y jugar esto fijaos que han crasheado ahora la oleada en bot tiene que recoger top caps pero bueno todo lo que sea intercambiar farmeo en Rumble por Corki eso sí favorece a G2 no es como no Rumble Scarner se firma bien y el Scarner ahora pues como precisamente no hace mucho con el farm dice pues para qué aquí estoy yo aquí estoy yo jugando al lol haciendo cazadas y jugando a mierdas robándole un poquito de farmeo a Hansama que no se le suba el ego y ya está Antonio puede pushear una más cuánto queda para el spawn del Nashor 47 me sorprende que no esté pusheando está ir rotando como los vio a todos medio bueno a los dos carries y además vio a Corki top está respetando mucho la wave que además se está pusheando hacia él no sé si esto es ideal tienes un slow push en contra esto es clásico esto es lol clásico esto es lol de season 3 un slow push me acuerdo que la gente se pasó muchos años preguntándome oye cabra ¿cuándo es bueno un slow push? y la respuesta es nunca pero hay que saber jugar hay que saber jugar al lol pero bueno alguna vez siempre de vez en cuando alguna vez mirad 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 ahí está el slow push confiamos ¿o qué? confiamos en el slow push a ver inician bueno la iniciación es un poco una puta mierda y aquí G2 dice pues mira yo voy a crashear esta oleada y voy a intentar jugar la tier 2 ¿no? caps tiene muchísimos minions claro y GX está ahora zoneado está funcionando está funcionando el slow push hostia puta lo que pega le acaban de salvar los los picuchillos acaban de salvarle la vida yo creo muy buena ola de Nami se ha suicidado para meter la pompa no estoy de acuerdo con la pompa la ola estaba muy bien intercambian kill por tier 2 y entonces GX dice vamos a jugar el Nashor G2 aún así puede jugar por Inibi y no es tan malo para ellos pero dudoso de Mikix ahí están jugando por Inibi y quieren jugar otra vez el robo Jake tiene flash ¿no? cuidado cuidado Antonio no puede zonear Antonio puede brustear a Jake tanquea bastante estampadita contra el muro Jake tiene que tirar la R Jake tiene que flashear para atrás que bien lo ha zoneado Dios mío Antonio lo ha hecho muy bien pero es que les está cayendo la mano ¡Aaah! la torre del teleport no, 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 no no, no, no no puede ser no puede ser vale, vale, vale matan a Caps matan a Caps tío ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero que Antonio se está gapeando a G2 y Caps casi le acaba en la cara tío o sea no saquen esa frase esa frase de contexto por favor espero que no saquen qué está pasando tío pero que Antonio está jugando súper bien muy bien muy buen flash sobre Jake buena amenaza creo que Jake estuvo un poco perdido no sabía si quería jugar en Nashor si quería jugar el Burst en Antonio pero que Jake no se puede tanquear a Antonio porque no tiene MR Antonio está a 3-7 y medio lleva a Tavis dijo le flasheó delante al Xin Zhao le voy a hacer un culo nexo abierto nexo abierto oye pero está siendo una partida de LOL esto ¿o qué? ¿está siendo una partida de LOL? yo creo que sí ¿no? a ver no sé no sé no sé yo la verdad estaba entrando en esta partida estaba pensando ya ¿qué voy a hacer en el resumen del Patreon? no sé qué estaba de chill dije yo a ver G2 Giants Giants va a 0-3 ¿no? como pero están siendo peluquilleados get peluqued muy bien top gap de manual muy bien ¿y ahora qué? este asedio es un poco ya que aquí tiene cultear no tenía ulti ahí tenía que haber ultiado ha troleado ha troleado les va a acabar les va a acabar les va a acabar ay se ha suicidado el Maokai 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 no tío buen pincho doble pinchito ¿qué está pasando tío? ¿qué es este game? ¿pero qué está pasando? pero ¿pero qué? pero es que os digo la verdad yo no sé lo que estoy viendo yo he visto mucho lol en mi vida he visto mucho 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 lol yo no sé que estoy viendo y me va a través del muro le quiere meter la piedra para el slow no le consigue acertar el slow está enchaseando la retirada ojo ya hay que mira cómo corre mira cómo corre mira cómo corre le puede meter la W no tiene flash ay no le mete bueno sacan la prioridad de aquí y esto es algo que tiene que respetar muchísimo Giants porque al fin y al cabo es que tienen el nexo abierto si en algún momento Giants ahora pierde una pelea evidentemente se acabó se acabó la partida o sea te puede acabar Nami uy 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 bueno punto de alma aún así para G2 ¿cómo está G2 aún en la partida tío? no puede ser no puede ser Mr. White es el diablo este G2 es el diablo oh oh no 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 uy qué bien qué bien lo ha hecho qué bien lo ha hecho qué bien lo ha hecho lo ha hecho súper bien Broken Blade Dios es que lo sabía lo sabía y ahora cómo defiendes el nexo mira Cap se está vaqueando level 18 tres objetos y medio y tiene teleport quieren acabar por bot lo juegan tranquilos me sorprende ¿no? has matado a Alvaros yo creo que hay que intentar acabar aquí 40 segundos qué difícil es esto con solo un carry Broken Blade hace lo que quiere uy mira 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 es que no le pega nada a Patrick no le pega nada a Patrick el ecualizador es bastante bueno pero lo que os decía no es no es bueno contra los carries de G2 Antonio está sobrecalentado está caliente está cálido consigue limpiar la wave Patrick tiene que quitar que bien lo está haciendo Caps hay que meter pecho hay que meter pecho para defender a Patrick nadie mete pecho para proteger a la DC tío está over está over está over el shutdown para el Maokai Johan que quiere hacer el follow up no puede no hay daño hay una puta lulu de mierda hay una puta lulu de mierda nadie metió pecho nadie metió pecho no había pechito tío no había pechito tío no chest no chest es literalmente pechofriada del equipo de Giants madre mía la pechofriada bueno este señor está hasta los huevos de la vida este señor piensa da igual lo que yo juegue da igual lo que yo juegue da igual lo que yo juegue tío da igual lo que yo juegue cuánto más hay que jugar tío cuánto hay que jugar cuánto hay que jugar al lol los solo laners de Giants necesitan un equipo necesitan un equipo MVP a ver Caps no Hansama no por eliminación de la votación que han puesto tiene que ser Broken Blade no sé no sé creo que simplemente el push de Caps fue buena sideline tío tío pero sabéis sabéis cómo se ha perdido este game sabéis cómo se ha perdido este game sabéis cómo se ha perdido este puto game sabéis por qué el puto slow push tío el puto slow push tío ha perdido el game el puto slow push o sea el Antonio se estaba pero se estaba gapeando a Caps pero le estaba metiendo una papeada pero que lo estaba dejando al revés estaba dejando muerto ha dejado una wave y mira que lo estaba caleando yo en el directo dije Antonio podía limpiar esa wave esa wave había que limpiarla y el puto slow pues les ha costado el game tío hostias me cago en G2 me cago en G2 me cago en G2 el resto solo kill en medio Antonio solo kill en sideline solo kill otra vez en Caps cazadas permanentemente outplayados con las ultis les tiene que hacer Jake la épica de robar el Nashor y Antonio encuentra el flash luego mata a Jake lo juegan perfecto la puta wave de mierda tío alucino alucino bueno a ver por algo Caps es el GOAT de Europa las cosas como son os voy a decir una cosa por algo Caps es el puto GOAT o sea lo matas 20 veces lo outplayas Monster dejaste mal una wave te ganó la game hostias hostias cancelado en Perú y ahora también en España por gafas a Antonio me va pero si estoy diciendo que Antonio juego bien que coño más queréis es en plan no puedes misplayar una wave me van a cancelar bueno porque me cancelen tío que le hago literalmente Jake ganó la partida con el robo de Nashor el robo de Nashor ayudó mucho estuvo muy bien pero claro el split push del no de aquel rollo es cuestionable si el Nashor era correcto si el Nashor no era correcto Jake se incorporó muy bien no crees que es troll que te roben el Nashor teniendo Varus ya ya sí bueno estábamos hablando de que el Varus tendría que haber ulteado el Xin Zhao el tema es que Varus no podía ultear a Xin Zhao porque Xin Zhao tenía flash vale entonces fue un robo muy bien jugado de Jake o sea yo creo que el MVP del game tiene que estar entre Jake o la wave de bot ni siquiera Caps porque eso lo pueden jugar muchas otras personas que no gafees pero tú sabes en qué stream estás tío Johnny Steche tú sabes en qué stream estás cuidado vigila a tu novia no se la esté follando otra porque tiene pinta que tú no te enteras de nada tú no te enteras de nada tu novia se va con su mejor amigo a Tailandia de viaje no es que me ha invitado él cariño por mi cumpleaños le hacía mucha ilusión y tú claro cielo claro cielo vamos peluquillas no ese eres tú ese eres tú no gafees bueno tío pues tú sabes dónde estás pero tú sabes qué stream es este tío aquí se viene a gafear del LOL pero para eso estamos tío no no yo confío en ella no bueno no 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 está bien está bien tú que le has regalado tú que le has regalado no un libro que ya tenía y el amigo le está regalando un viaje a Tailandia pues sí pues sí luego vas a hacer el meme este que le mandas memes a la novia y ay qué gracioso cariño así va a estar desde Tailandia jaja qué bueno y le dije a cabra maravilla que no gafee y ella jaja que se lo explicaste se lo explicaste tío se lo explicaste pero bueno te estoy puteando es broma o sea todos sabemos que no tienes novia si estás en este stream viniendo a decirme que no gafee pero bueno si la tuvieres allí estaría disfrutando de las vistas en Tailandia pasándoselo bien playas de agua cristalinas lo típico de que sube la story es un bohémerang de estos moviendo las piernas así en delante del agua cristalina y tú cariño qué bien te lo estás pasando oye por cierto qué tal tu amigo no no es gay no te preocupes no te preocupes que es gay vale 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 bien bien ay dios mío dios mío el stream más chill de cabra maravilla está bien está bien es gay pero te explica lo que es un media punta y control de oleadas claro claro ella es que es así al tío este que me dice que no gafee sube la historia la novia en bikini y sale el amigo gay y le está dando toques a un balón y le dice a ella cómo se llama pedro pedro cuántos toques llevas y lo escuchas contar noventa y ocho noventa y nueve dices tú noventa y nueve toques al balón en la playa no sé yo no sé yo bueno no es lo típico que este se va a la cama a dormir y está pensando bueno si ella me engaña quien sale perdiendo es ella que es la que es mala persona yo escojo confiar vale ok bro ok bro pues no gafees cabra maravilla no gafees sin más oye que soy gay y soy de lol no no pero le das toques al balón esa es la pregunta le das 100 toques al balón en la playa ok pim pam pim parece Ronaldinho el colega tú la arrastrada que me está metiendo es increíble joder tío el chat de Twitch es así vosotros estáis acostumbrados a ir a cualquier streamer y hacerle bullying porque los streamers viven de llevarse bien con el chat y tú les escupes y es como el señor Barnes ¿no? cuando están los canteros que le dan patadas en el culo y él dice sigue subiendo peldaños no pasa nada tú estás acostumbrada a que los streamers sean eso pero yo no vivo del stream yo hago stream por vosotros a mí el stream me da cero dinero en plan no se suscribe nadie tampoco por anuncios hago mucho dinero ni tengo muchos viewers entonces te estás metiendo en una zona arriesgada esto este stream es el bar de pueblo que ya era de mi padre y era del padre de mi padre y del padre del padre de mi padre si me toca los huevos la ropa que llevas te echo a la calle me da igual me da igual es ese sitio tengo más que I Will Dominate bueno a ver es que si estamos hablando de streamers fracasados pues no soy el más fracasado bueno I Will Dominate lo intenta a ver la diferencia es que yo no tengo que venderle criptoapuestas a menores de edad para salir adelante pero bueno no pasa nada ya ya sacará un tweet de looks like shit y no será su código moral será pues una séptima posición de Malkoi por ejemplo que el perdijo que saldría en décimos sin más tío no pasa nada no pasa nada gente no pasa nada lo dijo lo dijo pues los pondrá Jeff los anuncios porque madre mía lo tengo al mínimo el anuncio los tengo al mínimo o pichurrín yo que le hago me obliga a twitch los momentos de los streams cuando se pasa 10 minutos insultando son los mejores bueno al final del día cuando ya ya no me queda energía es cuando sale el auténtico auténtico Manuel Martínez la versión tóxica joder ahora mismo no puedo evitar pulsar el botón de suscripción tienes la mente controlada y irónicamente te llamas Magini ¿no? full magia yo solo digo no subo vídeo de Les porque no quiero ser tóxico que abra un momento más tarde a ver pero esos son factos ¿no? no es factos que I Will Dominate vive de vender apuestas a menores de edad pero que está súper normalizado en la comunidad inglesa no pasa nada no pasa nada pero es así o sea vamos a ver si yo decirte a ti lo que haces literalmente lo puedes considerar un ataque a lo mejor te tienes que replantear tu vida sin más yo no digo más yo tampoco soy ninguno de estos que está ahí dando siempre por culo en plan no es que ha dicho la palabra no sé qué ahora hay 80 palabras que no se pueden decir mil cosas que no tal pero si yo te digo lo que haces y a ti te ofende a lo mejor lo que haces está mal ¿no? o sea creo que eso es básico ni si más y el de Les hace ocía las apuestas menudas ratas no va a haber vídeo de Les a ver al final si me rayáis mucho lo acabaré sacando el vídeo de Les pero en principio no quería sacarlo porque era como toxic también te digo apostar de pequeño te curte para la vida Jeff Bezos se arruinó 10 veces antes de fundar Amazon efectivamente mamá ¿por qué viajamos en un jet? porque tu padre nunca dejó de echarle a la caprichosa exacto nunca dejó de echar la moneda moneda y a clicar si os creéis que hay que spamear la Q con C y cuanto más no hay que spamear en la traga perra para tener éxito es así además tiene los sonidos estos ¿no? se merece que lo saques contenido God para el Patreon bueno si os portáis bien no sé lo voy a sacar solo para patronos del tier alto este ¿no? os voy a joder nunca le preguntes a una mujer su edad a un hombre su salario y a cabra maravilla ¿cuáles son los trabajos de verdad? a ver evidentemente el mío no es un trabajo de verdad pero vamos a ver yo estoy basado en la vida si el sistema decide que yo puedo trabajar en esto ¿por qué habría yo de estar de camarero? ¿no? eso sí que es un trabajo de verdad en la mina un trabajo de verdad profesor un trabajo de verdad hablador de los marcianos bueno a ver evidentemente si me dejan ser hablador de los marcianos no no quiero tenerlo un vago con 30 años que Jeff Bezos me explote y quiero estar en un almacén con un pañal porque no me dejan ir al baño ese es mi sueño no estar en mi casa sentadito viendo ultis de Rumble eso no me apetece anda ya exacto cabra maravilla empírico ¿no? decir factos es un trabajo puede ser 34 años sin trabajo yo sin la ESO yo sin amigos yo sin novia yo con mujer ella sí que tiene novio calvo como una puta sepia y panzudo en casa de mis padres hasta 2045 bronce 2 en Valorant el novio de mi mujer me paga la suscripción de Discord Nitro y el OnlyFans de Perrevega llorala bueno real 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 bueno pero eso tú sabes que eso la agenda 2030 va de eso va de que tu mujer pueda tener novio luego ya el resto de cosas va de eso y de que tengas que comer hamburguesas de cucarachas y si no lo sabes no sabes de política no pasa nada tú las hamburguesas esas de mosquitos que hacen por África no tienen mala pinta claro pero tú cuando te dicen que comas una smash burger ¿tú qué crees que es? las aplastan así les hacen smash y parante cabra después de estas semanas ¿dónde estás tratando? bonito a Jake ¿sabías que te ha invitado a un pasaje de ir de vuelta a Perú para comer cuy juntos? no lo sabía no lo sabía pero voy a tener que negarme no se me antoja el cuy la verdad no pero los fans de Jake se seguirán quejando literalmente lo puse top 1 de la LEC ya no sé qué más hay que hacer lo tengo que poner top 1 del planeta buenas cabrita vas a seguir haciendo radio LEC bueno complicado porque ya no hay más mapas puse Jake mayor que Razor después de MSI y las finales de Lexi me parece que jugó mejor en ambos torneos luego si es mejor jugador o no lo veremos diría que este split está jugando ya mejor Razor otra vez pero ¿en Next Final sin MSI? considero que no lo tenéis en la tier list del YouTube otra puta vez SK 4-0 esta liga no sé qué tremendo Antonio hoy hoy Antonio jugó súper bien pero un poquito de team gap en el momento en el que diciendo cuatro veces en el vídeo que en verdad el chaval lo hacía bien que el problema era la narrativa no les entra en la cabeza no sé qué les hace falta a ver el tema es mucho más sencillo que eso es en plan jode que en aquella época los dos mejores junglas de LEC eran españoles y no era Jake y ya está entonces la gente viene y te dice es que eres racista bueno intentan hacer bullying me suda la polla no pasa nada cabra maravilla me declaro ateo no quiero creer que existe Dios cuando no permite que el yo ya gane worlds y revolucione el LOL competitivo no creo que el yo ya tenga ninguna revolución que traer a día de hoy